Sembrarte es una iniciativa de dos mujeres, artistas y campesinas de acá de la localidad de Puyén Somos Marcelina Villegas y Gaby Coba, la que habla Motivadas por la preocupación de todos los incendios que sufrimos en estos últimos años acá en la comarca Sobre todo en el lugar donde vivimos, donde se ha perdido muchísimo, muchísimo bosque Con toda su diversidad Bueno, por eso nosotras empezamos con esta idea Hace ya tres años que estamos trabajando lentamente en esto La idea es juntar en la época de cosecha Semillas de árboles, arbustos y pastos nativos Ya estamos armando las bolitas de las especies que hemos juntado Y en mayo la idea es tirarlas en una avioneta Tirarlas desde la avioneta arriba de los bosques quemados en acá de la zona ¡Gracias Pachamamo! ¡Bulse mi maquis! ¡Gracias Pachamamo! ¡Gracias Pachamamo! Vámonos, vamos a empezar.